Hola, esta es mi, Patricio. Tengo 10 y 8 años, ojos azules y pelo grande. Mi vida es muy ocupada. Así empezamos. Mi familia tiene mucha historia con Bennett. Mis tíos, tías y mi padre atendieron a Bennett y mi tía enseñó la clase de inglés y discursos. Después, mi padre fue a Benedictine y se casó con mi mamá. Criaban tres niños y finalmente uno estaba listo para aprender en el colegio. Este niño era mío. Conocí a mis primeros amigos en verano cuando practicábamos cruzcampo. Era un deporte difícil. En mi primer año, corríamos 10 miles en sábado cada semana. Y en lunes, habían ejercicios de velocidad. Prefiero los días cuando corríamos distancias largas porque me gusta la naturaleza que nosotros entrenábamos en. Pero muchas veces no me gustaba correr porque hacía mucha calor y mis amigos vomitaban. Entonces, verano terminó. Cruzcampo continuó, pero otras actividades me envolví. Tomaba educación física con muchos estudiantes que corrían cruzcampo conmigo. Habían Ryan Knapp, Michael Boyle, Danny Freeman y otros. Eran mis amigos mejores y salíamos al SOCOP baila o muere. Ellos me pintaron y hoy todavía tengo mi camiseta que use. Fue blanco, pero ahora es un arco iris. También tengo los zapatos que llevé al SOCOP. Son cosas con mucho significado porque ahí encontré mi valor para hacer más amigos. El lunes, pasaba tiempo con miembros de Muse Club. Compartíamos partes de nuestras novelas y poemas. Y en el fin de mi año freshman, ganó el concurso de Mejor Cuento Corto. Ellos pusieron mi cuento en la revista y yo estaba orgulloso. El cuento es de un niño que vive en las alcantarillas. Hay un mapa de las alcantarillas y fascinó a los jueces. También fasciné la audiencia de Daniels con mi voz. Cantaba coro por cuatro años en vez. Participaba en todos de los conciertos menos uno, lo falté porque tenía una apuración. En un lado, los conciertos me daba miedo, pero en otro lado las canciones que cantábamos eran bellísimas. Un favorito de mí era Cuchara de Dulce, o Spoonful of Shivers. Esta canción es de nuestro primer musical Mary Puffet. Los musicales siguiendo eran Cinderella, All Shook Up, y Hello Dolly. Afuera de todas estas actividades de cantar, tengo una oportunidad de voluntario a donde yo canto. Dirijo chicos que cantan en la misa, y en las semanas pasadas próximas, Noah Giggett, Ronan McCarter y yo celebramos el cumpleaños de Padre Julio. Además de las actividades, tenía muchas clases exigentes. Tuve las clases de discursos, química, y trigonometría en mi año de sophomore. Necesité recordar mis discursos y escribir un papel de resumen por un examen final. En química, tuvimos muchas fiestas de comida. La 20-30 de octubre es el día de MOL, una unidad de medición que usamos en química. Y en matemáticas, podíamos mandar una carta al Sr. Hamlet durante el viaje primavera para crédito extra. Hice una carta con fotos de chistes secretos. Recibí los puntos extras. Ahora, les digo sobre los viajes que gocé. Fue a Ireland con mi grupo de coro. Es tan bonito. Hay edificios antiguos, cantinas fantásticos, y parques de naturaleza. Visitemos iglesias y uno tiene un parte del cruz de Jesús Cristo. Bebí mucho agua allí. También fuimos a Hamilton en Chicago con el coro. Es largo, pero es maravilloso. Las canciones son emocionados y los actores eran increíbles. Les recomendó que miren esta musical en una vez en su vida. Tengo muchas memorias buenas de Bennett. En cuatro meses irá a Notre Dame para estudiar computadoras. Parece imposible que estos años pasaran tan rápido. Gracias por escucharme. Voy a extrañar todos.